bienvenidos a mi canal espero que les guste el siguiente diseño comenzaré maquillando mis uñas con este esmalte de maglo que se llama bonita y voy a utilizar esta placa con este diseño de una margarita vamos a realizar lo que es un decal como ven aquí está la imagen queda muy linda muy nítida voy a aplicar un poquito de este esmalte con glitter en el centro vamos a poner un poquito de anaranjado para darle un poquito de profundidad a la flor y el resto de los pétalos será en color blanco ya que vamos a realizar lo que es una margarita y el centro amarillo vamos a terminar de rellenar todo nuestro diseño de esta forma y como siempre lo dejamos secar aproximadamente unos 15 o 20 minutos minutos antes de aplicar vean qué lindo que queda hice un francés con este amarillo hermoso y ahora voy a aplicar lo que es nuestro decal y como ven queda muy bonito voy a rellenar aquí lo que es las los lados de mis uñas porque como saben mis uñas son muy grandecitas y nunca me cubre el diseño entonces voy a realizar aquí como un marquito para terminar de rellenar lo que me hizo falta y eso sería todo voy a realizar en esta en las uñas que hice francés lo que es aquí un tipo como como encaje o algo así la verdad no se ve muy bien cómo se llama esto pero bueno ya ustedes ven cómo es el diseñito vamos a realizar aquí en el centro unas rayitas y en la parte de arriba lo que son unos puntitos igual en color negro y eso sería lo que voy a realizar en las demás y eso sería nuestro diseño como ven de esta forma y para no hacer el vídeo tan largo la magia ya voy a pasar a lo que son mis uñas terminadas aquí tenemos ya mis uñas ya terminadas con todos los diseños y nos quedaría solamente aplicar el brillo para protegerlo y eso sería todo espero que les haya gustado un besito para todos chaito chau